Hola, soy Sergio Bargot. Bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy, amigos, va a ser un video súper, súper tierno porque vamos a reaccionar a cantantes cuando estaban así chiquitititos. Pura ternura en este video el día de hoy. Y si quieres que analice tu voz, ve a clases.sergiobargot.com para más información. Así que, empecemos. ¡Oh, Justin! ¡Oh, Taylor Swift! ¡No manches, su cara no ha cambiado nada! ¡Oh, I feel like me! ¿Qué? ¿Cantando country? ¡Es Beyoncé! ¡Wow! Desde chiquita el voz se rompe y ya tenía. ¡Ay! ¡Qué tierno! ¡Ay, cosita! ¡Qué tierno estaba Justin too, bro! Desde chiquito tenía mucho carisma. Es increíble ver que todas las estrellas ahorita del momento literal empezaron desde chiquititos y por eso es la razón que ahora están ahí. Y es increíble ver que como desde chiquitos ya tenían tanto carisma, ya tenían estas gran voces, muchos pues ya nacen con ese don, ¿no? de la voz desde tan temprana edad. Hay unos que en realidad cantan más bonito de chiquitos y el cambio de voz no les favorece, pero hay otros que el cambio de voz sí les favorece y que de chiquitos no cantaban tan bien, pero su voz cambia y, wow, sacan un vocerrón. Por ejemplo, no me voy a tirar hate, pero sigo diciendo que la voz de Justin, de más chiquito, sonaba muy bonita su voz. Tenía este timbre tan único, dulce. ¡Ariana! ¡Ahhh, cosita, ocho años! ¡Ahhh, cosita! Katy Perry. ¡Wow, cantando música religiosa, eh! ¡Miren ahora! ¿Qué? ¿Desde chiquita Fergie canta? ¡Wow! ¿Bruno Mars? ¡No! ¡Ahhh! ¡Ay, cosita, chiquita! ¡Bruno! ¡Oh, sí, ¿puedes mostrarle unos movimientos? ¿Qué es la parte del boca? ¡Dale la parte del boca! ¡Ahhh, sus ojos! ¡Vamos cerca a eso! ¡Ay, cosita! ¡Te lo quieres comer! ¿Qué tal, como, hacer un poco de los movimientos real quick? ¡Va a bailar, va a bailar! ¡Casi, un poco Elvis de Soprano! ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Va a hacer el Elvis! ¡Yeah! ¡That's cool, man! ¡Michael Jackson! ¡Michael Jackson! ¡A ver! ¡Oh! 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 ¡Qué, qué mal le puso! ¡Oh, my God! Primero le enseñó... ¡Oh, my God! ¡Bruno desde chiquito! ¡Un talentazo, eh! Primero le enseñó el Elvis Y luego él dijo... ¡Ah, yo te voy a enseñar el Michael Jackson! Dijo el reportero Y luego Bruno lo quema con ese... ¡Damn! Estaba súper tierno Bruno ahí con sus cachetitos Pero, damn, chequen lo talentoso que era Bruno desde chiquito O sea, desde chiquito está en la televisión y todo eso Y cómo fue que hasta de grande por fin pegó, ¿no? Él sí que se ha entrenado muchísimo Baile increíble, canta increíble Compone increíble Es todo un artista, Bruno Y también Ariana Comas desde chiquito está haciendo obras musicales, ¿no? Entrenándose ahí desde chiquito Por algo, ahora están en la posición donde están ¡Ah, Selena! ¿Estás cantando ópera? ¿A los siete? ¡Wow! Por cierto, ¿ya me sigues en Instagram? No También que no lo estábamos pasando Tenías que arruinar la diversión, ¿no? Yo pensé que éramos amigos Ya veo que no Si quieres votar por el siguiente artista Sígueme en Instagram Estaré haciendo encuestas Y preguntándoles qué video les gustaría que hiciera ahora Ah, es súper chiquita, Fergie Tenerá una muy buena voz, ¿eh? Ok, algo que sí me quedé sorprendido Es que, en serio, yo no sabía que Fergie Desde chiquita también estaba en el medio artístico Yo pensé que había salido con los Black Eyed Peas Y, wow, o sea, desde chiquita también está en programas de televisión Cantando Wow, increíble Y tenía una gran voz desde chiquita también, ¿eh? Y su forma de desarrollarse frente a la cámara Wow Y si escucharon a Selena de chiquita, tenía esta voz muy, muy dulce Si, luego es el King Wow, Jess y Jay No sé, escucha totalmente distinta la voz Oh, wow Oh, wow Oh, wow Oh, desde chiquita el gocero, aunque ella te veía Oh, qué lindas son los De tan chiquita Oh, qué lindas son los Así me quedé, mira, así me quedé No sabía que tenía ese bocerrón Britney de chiquita O sea, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? ¿En qué estuvo que cambió tanto su voz? Como les dije al inicio Hay unos artistas que les beneficia el cambio de voz Y hay otros que no les ayuda tanto? Aquí Britney es un ejemplo De chiquita tenía este gran bocerrón y no sé qué le pasó después Pero igual hay también cantantes que desde chiquitos ya cantan increíble y crecen y aún así siguen conservando esa gran voz como todos estos últimos que vimos ahorita Todos ellos cantan ahorita increíblemente Jesse J, Tori Kelly, Christina Aguilera, Michael Jackson, estos dos últimos Wow, desde chiquitos los bocerrones que tenían, ¿no? Michael Jackson y Christina Aguilera O sea, como seis años y ya cantaban así con ese bocerrón Increíble Y bueno, ¿qué se puede decir? Fueron bendecidos desde chiquitos con esta gran voz Voz que envidia Chales Y tú todavía que no puedes afinar tu voz Bueno, espero les haya gustado este video No sé si este video los inspiró o los deprimió más por ver el hecho de que estos artistas cantan increíble desde chiquitos No, es broma, yo sé que dicen Uy, nunca voy a poder cantar así porque yo no nací con esa voz desde niño No voy a poder Si estudian, sí se puede, sí se puede Obviamente estas personas ya lo traen desde chiquitos Entonces, pues ya es una gran ventaja Pero también se puede estudiar Ay, bueno, este video No pude con la ternura de este video Oh, nunca había hecho un video así de niños Y este es oficialmente el video más tierno de todo el canal Cuando los niños se vestían como niños Si quieres ver más videos así No olvides suscribirte al canal Y si te gustó el video, dale manita arriba ¿Será que podemos llegar a 5.000 likes? Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales Como Instagram, TikTok, Facebook y Twitter Te mando un saludo y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!